Gracias, señor presidente. Quería hacer unas observaciones. Y arranco por lo más sencillo, el artículo que acabamos de abrir. Yo creo que no sobra la claridad de decir que las investigaciones fiscales las tiene que hacer la Contraloría. Por una razón, porque si no las hacen, pues me correspondería al Congreso estar haciendo las investigaciones de los aforados. El Congreso no hace eso. El problema es cuando se haya hallazgos, y perdón la redundancia, eso tendría que entrar, por supuesto, al Congreso y a la autoridad competente. Pero es muy importante, muy importante que la Contraloría esté vigilando todos los fondos públicos. Porque si no, imagínense en lo que terminaríamos. Más aún, cuando la Comisión Interinstitucional de la Rama, conformada por aforados en su mayoría, está manejando los fondos de la justicia, estaríamos diciendo que prácticamente quedaría por fuera todos esos recursos. Cinco billones en la Fiscalía General de la Nación quedarían por fuera de vigilancia. Estaríamos hablando de que incluso la plata de presidencia de la República no se podría someter al control fiscal. Me parece que la proposición que escribió y que sugirió el Senador José Luis es totalmente atinada, que nos ayuda a precisar el alcance del artículo y que contribuye a que quede muchísimo más claro. Pero sí quisiera hacer unos comentarios a propósito de las intervenciones que nos han antecedido, que sugieren que el proyecto de reforma a la justicia debe hundirse. Yo creo que aquí el país ha podido observar que hay unos temas de fondo que han venido siendo derrotados, que por el contrario se han aprobado temas que son francamente preocupantes. Ese artículo del precedente el día de ayer, donde el precedente de la rama judicial se vuelve obligatorio para las autoridades administrativas. Es decir, que ahora en adelante son los jueces los que mandan a los alcaldes, a los concejales, que mandan también a todos los organismos administrativos de este país. Yo sugeriría, señor presidente, tener mucha atención con ese artículo que se votó ayer, que es nocivo, que rompe el sistema continental, nos pasa un sistema de cómo no, que no es propio de este país, pero sobre todo está rompiendo el equilibrio de poderes. En Colombia, y quiero que esto quede muy claro, los jueces aplican normas que ellos no hacen y el gobierno se dedica a ejecutar la plata que se la aprueba en el Congreso. Es decir, el Congreso es el órgano mediador. Decirnos que ahora las decisiones de los jueces son obligatorias para el Ejecutivo es que acabamos de destruir el sistema político colombiano. Y quisiera también señalar lo siguiente. Yo creo que la reforma tenía temas muy de fondos que venían en la primera ponencia que se decidió archivar. Pero vale la pena que volvamos a tener el debate sobre eso. El tema que les voy a volver a proponer en la tarde de hoy es el Tribunal de Aforados. Parte de los problemas, queridos senadores, en este país, es que el Congreso de la República no tiene equilibrio frente a las otras ramas. Por eso yo les propuse que sacáramos la iniciativa de gasto del Congreso para que el Congreso pueda tener un grado de independencia frente al Ejecutivo. Pero nos falta la otra pata del Congreso, la independencia frente a la rama judicial. Nosotros tenemos que poder tener órganos que juzguen a todas las altas magistraturas, incluidos los congresistas, en igualdad de condiciones, y no estar sometidos a dos poderes como está hoy el Congreso. Yo los invito a que reflexionemos sobre esos temas, porque parte de por qué el Congreso de Colombia no logra dar resultados, es porque la estructura institucional de este Congreso está diseñada para que no pueda dar resultados. Un Congreso, para poder funcionar, necesita independencia de los dos poderes. Y eso solamente lo vamos a obtener, senador José Luis, cuando el Congreso tenga una iniciativa de gasto frente al Ejecutivo y tenga un tribunal de aforados donde los miembros de la rama judicial, como nosotros, vamos a ser juzgados con todas las garantías, con doble iscrancia, pero no simplemente que tengamos aquí un antejuicio político para que después los magistrados vayan a ser juzgados por sus pares en la magistratura. Eso rompe el equilibrio de poderes, queridos senadores. Y yo los invito a que realmente tengamos conciencia de cuál es el equilibrio de poderes que debería tener Colombia para que podamos tener un Congreso del que los colombianos puedan sentirse orgullosos y puedan ver resultados. Gracias, señor presidente.